Doctor, doctor, buenas tardes, yo lo escucho. Muy bien, vamos a hacer ecografía hepática y segmentación. Vamos a hablar un poco de hígado. Bueno, la ecografía de hígado se hace pues tras un ayuno de seis horas más o menos. Se tiene que tener preparación. El gas siempre limita el examen, por eso se tiene que estar en ayunas. Además, si uno desayuna o almuerza, la vesícula se encuentra colapsada. Entonces, lo que queremos nosotros ver es la vesícula y todo lo que es pues del, perdónenme, estoy admitiendo de buenos compañeros, ver todo el hígado, ¿de acuerdo? Para poder evaluarla. Muy bien. Se usa un traductor curvo, sectorial, frecuencia de 2 a 5 MHz. Los de mayor frecuencia, los lineales, se utilizan para ver lesiones superficiales o parenquímicos, todos los difusos y la superficie hepática. El lóbulo izquierdo se hace por abordaje subsifoidea, debajo de la cifoidea, pon la pérdida cifoidea. Apague el su audio, por favor. El lóbulo derecho se hace a través del abordaje subcostal, por este lado, ¿de acuerdo? O sencillamente transcostal o intercostal, por acá, por encima, ¿no? Puede ser. Dependiendo. El parenquímico hepático aparece así, el lóbulo derecho. Es ligeramente ecogénico, es homogéneo. Lo único que vamos a ver son los vasos, en este caso los vasos suprahepáticos, como una patita de gallo, ¿no? Los ángulos van a ser agudos, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Eso es importante. Va a medir el lóbulo derecho, más o menos, menos de 15 centímetros. El parenquímico, hemos dicho, es homogéneo, superficializa. La venda porta le va a medir menos de 13 milímetros. El colédoco, menos de 7 en realidad, pero se puede conocer a menos de 6. Después de ser operada la vesícula, el colédoco va a medir menos de 9. Las venas hepáticas periféricas, menos de 6. La pared de la vesícula tiene que medir, pues, menos de 4. Si pasa eso, es porque ya realmente está muy grandote. La vena porta, la vena porta es, pues, más hiperecogénica, más horizontalizado, ¿de acuerdo? Bueno, aquí está la vena porta, ingresando al lado donde señala la flecha. Esta es la rama izquierda, se supone que va a ir para acá. La rama derecha, la vena porta. Y igual, acá no se ve su división en la vena porta, sus ramas, ¿no? Se ve claramente dentro del parenquima hepático. La arteria hepática también se va a ver, que es paralela a la vena porta. Esta es la vena porta y va a correr paralela a la vena porta, la arteria hepática. ¿De acuerdo? Aquí vemos la arteria hepática, que es una de las ramas del tronco celíaco, ¿verdad? La arteria hepática como un puntito. Y acá, la resonancia arteria hepática se ve acá. Y en la tomografía, la arteria hepática salió del tronco celíaco, ¿no? La arteria hepática. ¿Qué más se van a ver? La superepática, si hemos dicho, que es la patita de gallo que está en la parte superior, va a drenar hacia la vena cava inferior. Y tiene esta forma, ¿verdad? Entonces, generalmente son tres rambas, ¿no? Una derecha, una media y otra izquierda. Eso es importante. Y en la tomografía se ve así, rama derecha, rama media, rama izquierda. En la ecografía se ve así, de este modo. Puedes tener algunas variantes, pero lo importante es saber que las venas superepáticas están en la parte superior, ¿no? Derecha, media e izquierda. Van a drenar en la vena cava inferior. Y por abajo está la vena porta, miren, la vena porta, rama derecha, rama izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien. Para la segmentación hepática, ¿qué vamos a requerir? Vamos a requerir dos estructuras. Por la parte superior, las superepáticas, y por la parte inferior, la vena porta. La vena porta, cuando ingresa por acá, se divide en dos ramas, derecha e izquierda. Al dividirse en ramas, derecha e izquierda, y las superepáticas también, vamos a tener, pues, varios lombros. Al final, ¿cómo va a ser eso? De este modo. Por la parte superior, la vena cava superior. No sé si se ve. No sé si ustedes lo ven, ¿no? Más o menos. Estas son las superepáticas. ¿No? La rama derecha. La rama media. Y la rama izquierda. Las tres ramas de la superepática. La patita de gallo, recuerda. Y va a adrenar, ¿dónde? En la vena cava inferior. Mientras, por la parte inferior, vamos a tener la vena porta que ingresa, ¿vean? Vena porta. Da su rama derecha. Y la porta que da su rama izquierda. Entonces, las venas prepáticas nos van a dividir, o va a servir para dividir, ¿qué cosa? Va a servir para dividir, ¿no? Sí. Se va a prolongar. Hagamos de cuenta que se prolonga, ¿no? Así. Así. Entonces, todo lo que va a estar por encima de la vena porta va a ser segmentos superiores. Y todo lo que esté por debajo de la división de la vena porta, segmentos inferiores. ¿Cuáles son los segmentos superiores? La que está entre la rama derecha, segmento 7. Entre la rama derecha y la media, segmento 8. Entre la rama media y la izquierda, el 4A. Y la que está por lado izquierdo, ¿no? Medial, a lo que es la superepática izquierda, es el segmento 2, ¿ya? Mientras, debajo de la división de la vena porta, está, pues, lo más lateral posible, el segmento 6. Más o menos, medial, segmento 5. De la vesícula biliar, para adentro, o sencillamente de la rama media de la superepática, para el otro lado, para el lado izquierdo, 4B, por debajo del 4A. Y lo que está por dentro de la rama izquierda de la vena superepática, segmento 3, que está por debajo del segmento 2. ¿Listo? Eso es una cara antero-posterior. Si nosotros giramos y vemos por debajo, por debajo, ¿no es cierto?, los segmentos, va a estar el segmento 5 acá. Segmento 6 posterior, 4B por acá. Acá, acá está la vesícula biliar, ¿recuerden la vesícula, no? Es el lecho vesicular, el lecho vesicular. Ese es el lecho, famoso lecho vesicular. Esta zona es el 4B. Obviamente, en la parte posterior, pegada a la vena cava inferior, está el segmento 1, ¿no? Y por acá aparece el segmento 3 y el segmento 2. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en segmentación hepática. ¿Qué es lo que quede claro? ¿Qué es lo que sirve o se usa para segmentación hepática? Las venas superepáticas por arriba y por abajo la vena corta. La división es rama derecha y rama izquierda. ¿Listo? Y eso es lo que divide segmentos superiores y segmentos inferiores. Aquí en sentido horario y base en sentido antihorario. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que tienen que entender. Eso es toda la segmentación. No hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, en la parte superior, las superepáticas, ¿qué dividen? Obviamente, el segmento 7 que está acá. Oye, acá no la han puesto. Yo le puedo agregar, ¿de acuerdo? Segmento 7, que es esta. ¿No? 8, 4. Se supone que esta ramita va a dividir. Esta es la 2, ¿no? 2. 2. ¿Listo? Y así vamos dividiendo nuestros segmentos, ¿no? Esa es la parte superior. ¿Vale? Igual, en la parte inferior, la vesícula biliar, que está por acá, por dentro de la fisura mayor, va a dividir el segmento 5, 4B, y se supone que es, ¿no? Y así. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los segmentos que tenemos en, apaguen su audio, por favor. En ecografía, tomografía, resonancia, etc. ¿De acuerdo? No se olviden de la segmentación hepática que está dada por estos dos órganos. Superepáticas y ¿quién? La vena porta. Listo. La tomografía del hígado. La densidad hepática está dada, pues, de 40 a 60 unidades Hansfield. La mayoría de las neoplasias hepáticas son hipodensas, salvo en esteatosis, donde sí es graso, ¿no? Calcificaciones y hemorragos. O sea, siempre las 5 contrastes nos sirve para ver calcificaciones sangradas y también neoplasias, ¿no? Este es un hígado graso, miren, es oscuro. Se supone, si medimos las unidades Hansfield, debe estar menos, no sé, en 20, 10, de repente, ¿no? Pero, ¿cuánto debería estar las unidades Hansfield? Normalmente, 40, 60, ¿no? Si es que está con normal. Pero si está graso, debe estar menos. Este es el otro hígado. Todo lo contrario, que es hiperdenso, en hemociterosis. Este 5, ¿no es cierto? No está con contraste porque la arteria orta está oscurita. No le ha puesto contraste tampoco a los riñones. Pero hay lesiones hiperdensas en el hígado. ¿Qué se llama eso? Son lesiones hiperdensas, ¿no es cierto? En este caso fue metástasis de anedocarcinoma musulocicólogo. La con contraste, el hígado va a tener tres fases. Una fase arterial, que es desde que iniciamos a administrar el contraste. Cuando nosotros colocamos el contraste, ¿recuerden? ¿No? Inyectamos. Desde ese momento se cuenta, ¿no? Y tenemos 30 segundos. Y se toma la primera placa con contraste. Previamente se supone que se ha tomado así en contraste, ¿no? Pero la fase arterial, 20 a 30 segundos. Fase venoso portal, 60 segundos. Fase de equilibrio retardada, a partir de los 3 minutos. La fase arterial, ¿no es cierto? Empieza más o menos ya 20 segundos. Y la fase arterial parenquimal que estamos hablando, 20 a 30 segundos. Dura 10 a 15 segundos. ¿Cómo se va a ver en la fase arterial? Lo primero que vemos es la arteria aorta, blanca. Hiperdense, pintado, ¿no es cierto? ¿Qué más? También la cortical de los riñones. Solo la parte de la cortical va a estar pintada también. Muy bien. Entonces, la fase venoso portal, a diferencia de la anterior, empieza a los 60 segundos. 60, 70 segundos. Aquí, la arteria aorta va a disminuir ya su captación de contraste. Y va a aumentar. ¿Qué cosa va a aumentar? Como dice fase venoso portal, la vena aorta, las suprapáticas, el parenquimipático, todos ellos van a empezar a captar. ¿Listo? Muy bien. Detecta con mayor claridad las lesiones hipovascularizadas. En la fase de equilibrio tardía, se supone que ahí ya disminuye el contraste en la arteria aorta, en hígado también, ¿cierto? Y empieza a eliminar el contraste por los riñones. Por eso se caracteriza. Porque en esta fase va a empezar a eliminar el contraste por los riñones. Aquí se puede ver los tumores malignos como el manquioma, hiperplasia nodal focal, etcétera, ¿no? Que se pintan en una fase un poco tardía. Los tumores malignos como el colágeno carcinoma, ¿no es cierto? Este, se da recién a los 10 a 15 minutos. Entonces, quiere decir que yo tengo que esperar bastante tiempo para que puedan pintar, ¿no es cierto? Si no, no lo voy a poder visualizar. Entonces, eso es lo que tienen que entender. Esta es una fase arterial típica, ¿ven? La arteria aorta. Si tienen dudas, pregunten, por favor. La arteria aorta pintando, bien bonito, hiperdenso. La cortical de los riñones, miren. La cortical de los riñones, eso es una fase arterial. La fase venosa portal, que es esta, miren, donde ya se está despintando ya la arteria aorta. Y las venas se están pintando suprapáticas, ¿no? Es la fase venosa. Y la fase tardía, es cuando ya, tanto la arteria aorta como la vena cava inferior, las venas suprapáticas empiezan ambos a despintarse. ¿Y qué es lo que se va a ver acá? Que los riñones van a empezar a eliminar el contraste, ¿no es cierto? Muy bien. Hay lesiones hipervascularizadas, quiere decir que van a ser muy hiperdensas, ¿no? Que son las metástasis, el hemangioma de por sí es hipervascularizada, la hiperglasia nodular focal también, el adenoma, el hepatocarcinoma, hepatitis granulamatocea. Esos son hipervascularizadas. Y hay lesiones hipovascularizadas, ¿qué quiere decir eso? Que son, si a ponerle el contraste van a ser oscuritas. Las metástasis citadas, los quistes. Ustedes saben que los quistes, por más que le pongamos contraste, sigue siendo oscuro, ¿no? Este tiene densidad líquida. Los abscesos, igual, los complejos de Bonn-Meyenburg, que son múltiples quistes, ¿no? Nódulos cirróticos, la candidiasis. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que teníamos que compartirles acerca de tomografía hepática. Ahora vamos a ver tumores hepáticos. Tumores hepáticos. Dentro de los tumores hepáticos, hay varios tumores hepáticos. No hay realidad, ¿no? Lo que vamos a mencionar son algunas, nada más. Quistes, hemangioma, adenoma, hiperculación anular focal. Los mágones. Puede existir otras funciones también, ¿no? Muy bien. Los quistes son, como ustedes saben, lesiones simples, muy frecuentes, más o menos del 14% de la población, frecuente en mujeres, solitarios o múltiples. Se cree que surgen del epiterio de los conductos biliares. A veces son hallazgos incidentales porque son muy pequeñitos que nadie les da importancia, ¿no? Que tienen completamente. Son quistes. Pueden ser muy grandes. Pueden producir efecto de masa cuando sangran o se infectan. Tecnográficamente son anecoicos. Son oscuros, ¿no? Pared bien delimitada. Grosor menor a un milímetro. Con refuerzo posterior. Son raras las tabicaciones o la nodularidad, pero pueden aparecer tras la hemorragia interna. La calcificación de la pared es muy rara. Este es un quiste simple. Tiene su refuerzo posterior. Cuando tiene refuerzo, esta cosa que brilla, que es hiperecogénico, decimos es líquido, el contenido líquido, ¿no? Esta otra igual, miren, tiene refuerzo. Esta otra tiene refuerzo. Son todos un quiste simple. ¿De acuerdo? Son quistes biliares que no requieren nada. ¿No? Entonces, miren, este refuerzo siempre nos indica que es líquido. Tomográficamente, va a ser una lesión bien circunscrita, homogénea. Y puede irse. Unidades Hansfield de agua. ¿De acuerdo? Menos de 20 unidades. No capta contraste cuando le colocamos contraste en la menos 1, ¿cierto? Miren acá, esto es sin contraste porque la arteria horta está sin contraste. Miren, la lesión. Cuando le colocamos contraste, la arteria horta empieza a pintar, pero el quiste sigue igual. No tiene vasos, por eso sigue. Ahora, ¿por qué el estómago está con contraste? Porque a veces antes se les daba contraste vía oral. El contraste endovenosa que se usa también se daba por vía oral. Entonces, aparecían así. Hoy en día ya no se usa eso. Muy bien. Este es un quistecito simple, miren. Hacen su tomografía con contraste. No capta contraste. Y le miden las unidades Hansfield. Está en 3, creo, si más recuerdo acá. 3. ¿Ya? 3 unidades Hansfield de 3. Eso es líquido. ¿No es cierto? Es un quiste simple. Así es. Hay que tener bastante consideración. ¿Ya? Muy bien. Los quistes simples abundan. El otro quiste es el quiste hidatídico, que es muy frecuente en nuestra zona. Producida. Es una zona producida por el equinococcus. ¿No es cierto? Granulos. El primer caso que se reportó de hidatidosis en humanos fue en el año 1876, por voto. Luego, Montesinos publicó una serie de 2.400 casos acumulados entre el 51 y el 65, siendo de la zona ganadera y de las sierras las de mayor prevalencia, como Junín y Pundo. Y en Pundo, pues, a Zángaro y a Viri, ¿no? Bueno, la clasificación se hace a través de Garbi, ¿de acuerdo? En cuatro, en cinco tipos, perdón. El tipo 1 es esto. Es un quiste simple, ¿de acuerdo? De bordes bien definidos. El tipo 2 puede tener membranas. Membranas están en la pared o en la cavidad flotando. El tipo 3 tiene vesículas hijas, vesículas hijas T en su interior. El tipo 4, heterogénea compleja. Y el tipo 5 es un quiste calcificado, ¿de acuerdo? Eso es lo que tienen que entender. Muy bien, este es el tipo 1. Miren, con contraste y no capta nada. El tipo 2, membranas flotantes. Pero esto es una resonancia, ¿no? Como es una resonancia, las membranas se notan bien. Y el líquido, como está en T2, es blanco. Se ven mucho mejor las membranas flotando, ¿no? El tipo 3, vesículas hijas, múltiples vesículas hijas. El tipo 4 es heterogéneo de ENSO. Y el 5, calcificado, ¿no? Son los cinco tipos de quiste tídico por clasificación de Garbi, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. Esta es una de las lesiones que podemos ver con vesículas hijas. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y tomográficamente aparece así, con vesículas hijas, ¿no? Eso sería, ¿qué tipo de Garbi? El 3, ¿de acuerdo? Muy bien. Se dice que los tipos infestantes, o sea, los que van a complicar o van a de repente dañar a los pacientes, son el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, ¿no? Los infestantes. Entonces, viendo el tipo 4 y el 5, ya no. Entonces, requieren, pues, definitivamente tratamiento de los tres primeros, ¿no? Muy bien. Esta es otra hidratidose hepática, vean. Tiene membranas por ahí, pero algunas pequeñas calcificaciones, ¿ya? Y acá están, miren, como ven, las membranas flotando. Es un Garbi 2. Muy bien. La otra enfermedad es la enfermedad poliquística, que es muy frecuente, asociado a enfermedad renal poliquística autosómica dominante. Más o menos, el compromiso hepático va a estar dado en 40%. No hay correlación entre la intensidad de la afectación hepática y la extensión de la enfermedad quística renal. Se empiezan a desarrollar al principio de la pubertad y aumentan durante los años de fertilidad. Dolor abdominal, plenitud posprandial, precoz o falta de aliento. Se pueden complicar con hemorragia o infección. Miren, múltiples quistes, bastantes quistes en hígado, ¿de acuerdo? Bastantes quistes. Le han puesto contraste, pero ninguno capta porque todos son líquidos. Es una poliquistosa hepática, ¿no? Terrible. Y acá, esta es otra, que tiene múltiples lesiones quísticas, que está con contraste y no capta. Se le hace la resonancia y la resonancia en T2, en T2, el líquido brilla blanco. Y acá los quistes también brillan blanquito, hiperintensos. Eso te resultó siendo, ¿no? Lesiones también, pequeñas lesiones quísticas, menores de 10 milímetros. Los amartomas biliares. Los hemangiomas son otro tipo de lesiones benignas y, obviamente, va a afectar hasta el 20% de la población adulta. Es el primer tumor hepático benigno. Aproximadamente 50% son lesiones múltiples. La mayoría miden entre 5 a 10 centímetros. Son más comunes en damas, más frecuentes en el lóbulo derecho del líquido. Generalmente son asintomáticos, excepto cuando presentan sangrado. Ahí sí pueden doler, ¿no? Pero no. Están irrigados por ramas de la arteria hepática y su circulación interna es muy lenta. La mayoría se diagnostica incidentalmente, ecográficamente o por tomografía. ¿De acuerdo? El diagnóstico en pacientes con antecedentes o sospecha de cáncer, o cuando no presentan características habituales en la tomografía o en la ecografía, más o menos hasta un 50%, pueden confundirnos. ¿No? Entonces, en ese caso podríamos pensar en otra posibilidad, pero nos pueden hacer confundir, pero pueden ser hemangiomas. ¿Listo? La resonancia es el método diagnóstico de mayor rendimiento para caracterizar adecuadamente las lesiones del hemangioma. ¿No? Sensibilidad y especialidad es alto. ¿De acuerdo? 98, 99%. Este es un hemangioma ecográficamente. ¿Se dan cuenta? Es redondito, hiper-ecogénico, de bordes bien definidos. Esta es otra, miren, esta es un hemangioma, que es, pues, un hemangioma simple. Y esta otra, miren, ya no es un hemangioma simple, sino tiene como una especie de, ¿qué sería? Como una sombrita posterior, ¿no es cierto? Sombra acústica posterior. Y eso ya no es un hemangioma, es metástasis. ¿Se dan cuenta? Entonces, solo esas, esa imagen que está posterior nos indica que esa lesión es, pues, metástasis. Tomográficamente van a ser más bien definidas. Son hipodensas, de acuerdo con el paráquipo hepático. Y con contraste, primero van a captar periféricamente, luego se van haciendo más central, central, central. Hasta que en la fase tardía se va a pintar todo, la parte central también. La sensibilidad de la tomografía es del 88% y la especie del 84%. Imaginen que es menos que la resonancia. Vean, esto es sin contraste, esta tomografía de hígado. Está la lesión hipodensa. ¿Por qué es hipodensa? Porque es más oscurita que el hígado. Por eso es hipo. Si fuera más hiperdensa, más blanco sería hiperdensa, ¿no? En este caso es hipodensa. Sin contraste. En la fase arterial, va pintando periféricamente de aspecto nodular. Y en la fase de equilibrio tardía, miren, pintó todo. Se pintó. Es la captación típica del hemangioma, ¿no es cierto? Muy bien. Esta es otra lesión. Ven ustedes cómo empieza a captar periféricamente, ¿no? Eso también resultó siendo hemangioma. ¿Listo? Este es un hemangioma grandote. Como ven, ya está con contraste. De acuerdo acá. La horta. Siempre hay que fijarse en la horta. Y empieza a captar periféricamente, como unos nodulitos, ¿no? En la fase arterial. En la fase de equilibrio o tardía, a los 30 minutos, miren, empieza a captar casi en forma irregular. Ahora, ¿por qué no capta todo? Porque como el hemangioma, de acuerdo, es un tumor vascular, la parte central a veces, pues, ya no pinta muy bien. Porque los vasos empiezan a necrosarse, alterarse, ¿no? Entonces, no se va a llegar a... En tumores, en hemangiomas grandotes, no se pinta todo. Eso hay que tener en consideración. Es un hemangioma grandote. Vean. Y por eso, todo con calcificación. Típico, la calcificación en hemangiomas también. Y empieza a pintar con contraste, miren, como nódulos, nódulos, nódulos. Y se hace una reconstrucción, miren, nódulos, nódulos, nódulos. Pero no llega a pintar todo porque ahí son las de necrosis, ¿no? Si ya no hay vasos, entonces ya no pinta ya. Pero eso es hemangioma. Es un hemangioma gigante. ¿Listo? Muy bien. Los hemangiomas atípicos son los que nos confunden con cáncer. Y eso es necesario saber a veces, pero mejor es saber lo típico, lo normal. Y ya, pues, lo demás cae, pues, por sí solo, ¿no? Miren. Entonces, esta lesión parece centro hipoecogénico, heterogéneo. Parece una lesión neoplásica, ¿no? Sencillamente fue un hemangioma atípico, ¿de acuerdo? Que a veces nos puede confundir con un cáncer hepático, ¿no? La hiperplasia nodular focal es otra lesión que se da. Es un segundo tumor benigno frecuente del hígado, generalmente es algo casual. Sin embargo, algunos son sintomáticos. Más frecuente en mujeres entre la tercera y quinta década. Se cree que es el resultado de una malformación vascular congénita que va a inducir a una hiperplasia focal de los hepatocitos. Tiene como característica una cicatriz central estrellada que capta tardíamente. ¿Por qué? Porque es fibrosada, ¿de acuerdo? Bueno, generalmente la hiperplasia nodular focal mide 5 centímetros, pero puede llegar a medir hasta 15 centímetros. La necrosis, hemorragia y calcificaciones son muy raras, ¿no? Por lo tanto, hay que ver que en este tipo de lesión es casi, casi fácil evaluar, ¿no? Bueno, sin contraste, ¿cómo es? Es una masa iso denso, o sea, casi parecido al hígado, es homogéneo o ligeramente hipodenso, ¿no? Puede ser iso denso o hipodenso. Y con contraste, en la fase arterial va a ser hiperdensa, o sea, capta contraste homogéneamente. Excepto la parte central de la cicatriz y los tabics fibrosos, esto no capta solamente en la fase tardía, porque ustedes saben que lo fibroso capta, pues, tardíamente, ¿no? La fase parenquimatosa hizo atenuado comparado con el parenquimio y parenquimio. Bueno, en la fase tardía recién se ve captar la cicatriz. Miren, tiene una cicatriz central con flujo vascular, la cicatriz central no capta, o sea, no tiene vascularización, pero la parte periférica sí, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tomográficamente, es una lesión, diríamos, ligeramente hipodenso, ¿no? Casi. Le ponemos contraste, miren, en la fase arterial pinta, es hiperdenso. Y la parte central, la cicatriz no pinta. Es lo característico, ¿no? Es una hiperplasia neurônica focal. Esta es otra lesión, vean, es hipodenso, sin contraste. En la fase arterial está acá, miren, la aorta. Pinta muy bien, la parte central estrellada. No pinta, porque hemos dicho que es zona de fibrosis. En la fase venoso portal, la lesión está como que se despinta, pero la parte central tampoco pinta todavía. Y una fase tardía de equilibrio, miren, la parte central pinta recién y en la parte periférica ya todo se ha despintado, ¿no? Es una fase tardía. Entonces, es el típico comportamiento de la hiperplasia nodular focal, que tiene cicatriz central, ¿no? Muy bien. El adenoma, el adenoma de pato celular es otra lesión poco frecuente. Benigna también, de acuerdo, está compuesta por láminas de patocitos de aspecto normal, pero que carecen de arquitectura asignal, ¿no? Pueden representar un hallazgo incidental o por presentar malestar abdominal por efecto de masa, porque a veces pueden ser grandes, ¿no? Son más frecuentes en damas y generalmente se asocian al uso de anticonceptivos orales. En los hombres pueden estar relacionados al uso de anabólicos esteroidales en los que usan, ¿no? Los físico-culturistas. Característicamente, van a tener tendencia a sangrar espontáneamente, pues el dolor raramente muestra calcificación. El adenoma es generalmente grande, alrededor de 10 centímetros. Es único, esférico, y tiene fina cápsula. Eso lo hace, pues, característico de Benigno, ¿no? Son ricos en grasa y no contienen vasos portales. Cuando se ha producido hemorragia previa, pueden existir áreas de necrosis o fructose. En ecografía, generalmente son difíciles de demostrar, pues normalmente son isoecogénicos y a veces ni se los encuentran, ¿no? Miren, ligeramente ecogénicos, ¿no? Puedo confundir yo con, no sé si me ocurre. Un hemangioma, otra lesión, área de esteatosis, grasa, no sé. Pero ahí está. Es un adenoma para resolver por ecografía. Por tomografía. Primero son hipodensos, ¿no? Como tiene grasa, entonces es hipodenso. Si tiene antiguo hemorragio, necrosis, o puede ser hiperdenso cuando tiene sangrado reciente o grandes cantidades de glucógeno. Con contraste, va a tener una captación moderada durante la fase arterial y venosa, ¿no? Y va a tener una captación homogénea o casi en 80% de casos, a excepción de las áreas de necrosis, las necrosis, pues no van a captar tampoco las áreas de hemorragio grasa, ¿no? Y 25% tiene fina cápsula tumoral. Entonces, acá tenemos una lesión. Parece el centro necrótico, ¿de acuerdo? Tiene líquido el centro, pero lo que diferencia a esta lesión es que tiene fina cápsula. Si esto fuera así, heterogéneo, con parte sólida, parte líquida, y los cómicos estarían irregulares, eso es cáncer, ¿no es cierto? Pero en este caso tiene fina cápsula, nos ayuda a diferenciar de qué es o es eso. ¿Qué cosa? Es un ácido del mamá. Tomográficamente, vean, es una lesión donde está el asterisco, sin contraste, con contraste en fase arterial, bien en fase arterial, ¿no? Bien bonito. La cortical pinta del barénquime del vaso, siempre está heterogéneo. Acá está el adenoma. Tiene fina cápsula, es homogénea. Bien, en la fase venoso portal, y en la fase de equilibrio, nada. Y ven, ¿tiene cicatriz central? No tiene. Es fácil diferenciar del adenoma y de la hiperplasia nodular focal. Dentro de los tumores malignos, el hepatocarcinoma es una de las lesiones, que es hipervascular, quiere decir que capta en la fase arterial. Vean esta sin contraste. Esta es una fase arterial. Miren cómo capta la sustancia de contraste. Y en la fase venoso, acá, ¿no? Sin contraste, fase arterial, fase venoso portal. Se despinta. Ese es un hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma tiene esa característica. Pinta rápido en la fase arterial, se despinta en todas las fases. Entonces, por lo tanto, requieren ser vistas en la fase arterial. Esa es la fase arterial. Esta es la lesión. Miren, una reconstrucción se le puede hacer, ¿no es cierto? Toda la lesión. Y ver qué vaso le está irrigando para hacer una quimioembolización, ¿no? Miren, a los cinco segundos se le hace, hay una lesión grandota. A los quince segundos, la lesión pinta. A los sesenta y cinco segundos, como que ya se está despintando, ¿no? Esta es otra. Miren, la lesión, a los cinco segundos, pinta. A los quince segundos, pinta bastante. a los sesenta y cinco segundos.